¡Muchas gracias! La decisión de la Corte es un hecho absolutamente histórico, obligatoria además para jueces y juezas. El ministro presidente Arturo Saldívar anunció también que el Instituto Federal de la Defensoría Pública defenderá de forma gratuita a toda mujer procesada o sentenciada, así como a las familias víctimas de feminicidio. Esto es un avance harto significativo en este país, machista por tradición. A esto se une la Secretaría de Gobernación con la revisión de casos en todo el país y se encargará de la liberación de mujeres y partícipes injustamente privadas de su libertad. Ahora, después de celebrar que siguen los 28 estados sin ILE, ¿cómo van a hacerle las mujeres que requieran un aborto? Se informa que ellas tendrán que obtener un amparo para ser atendidas en clínicas estatales, procedimiento que significa tiempo y recursos con los que no todas cuentan. He aquí el reto, pues sabemos que la histórica sentencia de la Suprema Corte no obliga a los congresos locales a modificar su código penal. Por lo que es necesarísimo recordarle a Morena, Congreso Federal, que nos debe la legislación de la ILE para todo México. Que esta sea parte del legado de la 4T, pues la izquierda no es antiderechos, ¿verdad? Parafraseando a la feminista Marcela Lagarde, ¿qué sería de las mujeres y niñas sin el amor de las otras mujeres? Mientras la realidad se ajusta al enorme avance de la Suprema Corte, sigamos agradeciendo a las redes de mujeres feministas que acompañan abortos seguros en los estados sin ILE. Y recordemos que las mujeres abortan, abortamos, con o sin leyes que ejerzan control patriarcal sobre nuestros cuerpos. La Suprema Corte reconoce al aborto seguro, gratuito y legal como un problema de salud pública, de justicia social e insistimos, sigue siendo una deuda de la democracia.